A su nombre, a su nombre, pueblo que vive, pueblo que alaba, gloria a Dios, amarillo sobre Jesús, mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos, aleluya, gracias Señor, gracias mi Padre, aleluya. Él está hasta que Él está hasta que Él está hasta que El anhelo está hasta que yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!